¿Cómo que anda? ¿Qué tal? ¿Tenés mi transforme, eh? ¿Transforme? Improvisado, señor! Damos, mis compañeros ¡Botellas Rotas! ¿No? ¡Botellas Rotas! ¡Botellas Rotas! ¡Ey! Un marco y nadie, un lugar con copas, echándole un minuto. Bueno, que le desayunas, de la máquina, te estás de poder. Un marco y nadie, 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 un marco y nadie. Un marco y nadie, 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 un ah 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 la